La CTM de Cajemes sí participará en el desfile del Día del Trabajo el próximo 1 de mayo, aclaró Luisa Costa Cárdenas. El secretario general de la Central Obrera mencionó que la caminata de ellos iniciará en su nuevo edificio, donde previamente se realizará un mitin. En el caso del CTM Cajemes vamos a desfilar, hemos estado viendo ya, hemos tenido reuniones ya con los secretarios generales de los diferentes sindicatos y estamos viendo la forma de cumplir como se ha hecho cada año con los trabajadores, organizar un desfile acorde a lo que se ha estado trabajando últimamente. Indicó que tienen 47 organizaciones sindicales agremiadas de las cuales la mayoría participará y las que no lo harán es porque su operatividad y productividad no pueden detenerse. Luisa Costa indicó que nuevamente harán su planteamiento para lograr beneficios para los trabajadores. Siempre se han hecho las demandas, que pareciera que todos los años las hacemos, bueno es porque gradualmente vamos avanzando, si tú te fijas en las cuestiones de los agremiados a CTM, pues es raro el que gana el mínimo. Por lo regular nosotros vemos la manera de pelear por medio de los contratos, ver por medio de los representantes que tenemos, tanto en el Seguro Social como en Infonavit, las demandas estas que pedimos. Con imágenes y edición de Ángel Barceló para las Noticias, Marco Antonio Palma.